¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo, capítulo 3. Hoy vamos a hablar del juego Bomberman, un juego muy clásico de las Arcadias de 1983. Así que algunos van a pensar, por favor háblanos de Chip y Chop de Rescue Rangers, pero empezamos con Bomberman. ¿De qué se trata? Es un juego tipo aventura de nuestro pequeño amigo Bomberman, nacido el 21 de agosto de 1983. Este juego de... estoy jugando de la NES, nació en la época de 1985, el 12 de octubre. Bomberman es un juego clásico, por decirlo así, con muchas categorías de juego, en los cuales se podía acostumbrar entre sí. Tenía muchas habilidades, en las cuales conectar bombas, subir su power-up, o sea, encender más la mecha para que exploten duro las bombas, y aplastar a los enemigos, levantar las bombas, eso fue en Super Bomberman, ya disponible en Super Bomberman. Y también está el escudo, que salió para el gran Super Bomberman 2 y Super Bomberman 3, nada más. El juego de Super Bomberman 2 y 3 fue, por decirlo así, una parte secundaria de Bomberman de la NES, o sea, la parte 2, por decirlo así, y de diferentes cosas. Ahora bien, Bomberman nació con esas características muy especiales. Hay muchos hacks de Bomberman, entre los cuales está Bomber Mario, Bomber Doraemon, Bomber de los Ballon Fight, como los mencioné, y nada más. Pero, en especial, el juego Bomberman de la NES, recibió el título de mejor juego catalogado entre los fans. Algunos de los fans pidieron que querían a Bomberman que saliera para el Super Smash Bros. Brawl, y Super Smash Bros. 4 estuvieron haciendo votación, y Bomberman para el Super Smash Bros. Brawl recibió, por decirlo así, un miserable 5%. No sacó mucho, por decirlo así. Y, en Super Smash Bros. 4, o sea, en Super Smash Bros. Wii U 3DS, salió con un 26%, salió demasiado. Pues, solamente hay que esperar qué resultados va a haber para el Super Smash Bros. 5, para Nintendo Switch, que aún no sabemos. Pero, bueno, vamos a hablar ahora de las características del juego de Bomberman. Bomberman, en sí, es un juego de aventura, que tienes que derrotar a unos enemigos que son globos, gotas de agua, barriles, y son fantasmas, y otras cosas más. Es de la compañía Hudson Soft, en el año 1985, como lo vuelvo a mencionar. Pero, remotamos hacia atrás, en la máquina del tiempo, y nació en la época de 1983. Fue en la primera consola llamada MSMX-1, fue la primera consola que tuvo el Bomberman. Pero Bomberman no se llamó así, se llamaba Balloon Boy. Balloon Boy. El primer juego de Bomberman que nació en esa consola. Pero, bueno, Bomberman también tiene muchas características muy especiales de los power-ups y de los diferentes... ¿Cómo les diré? Diferentes datos de jugabilidad. En la versión del arcade, podías jugar no más con dos jugadores, porque no había un arcade de cuatro jugadores en sí. La versión del arcade de... entre estos años, se catalogó mucho. Entonces sí. Bomberman actualmente ya está cumpliendo 29 años, o no sé si le pasó el 30 aniversario de Bomberman, que se ofrecieron el Bomberman Collection. Sacaron todos los Bomberman de la NES, de la K, de la M, como la primera consola que les dije. Y pues fue eso, un 30 aniversario. Pero fue muy raro que saliera así. Ahora bien, Bomberman entre sí es un juego muy bueno entre los fans. Algunos pensaban que no tenían suficientes cosas entre sí. Pero en el juego de Super Smash Bros., Milly, hay un personaje, no sé si fue Ice Climber o Mr. Game & Watch, que saca una bomba y hace referencia a Bomberman. No me acuerdo en qué Super Smash fue, pero en esa cosa. Ahora bien, ¿qué objetos tiene Bomberman? Bomberman tiene solamente sus bombas, se llama Bomberman, es bomba, pero tiene otras cosas. Tiene placas, por decirlo así, que incrementan su nivel de dificultad entre sí. ¿Cómo lo diré? Es unos guantes para levantar la bomba, lanzarla para... es lo que decía así entre Super Bomberman, el Super Nintendo, el escudo de Super Bomberman 2, y Super Bomberman 3, un corazón que te... si tú te dañaste la primera vez, te salvaba, y salía en Super Bomberman 1, 4 y 5. ¿Qué más? El escudo ya. Las flamas significa que se va incrementando más la intensidad de la bomba, y te tiran así directo. ¿Qué más? Las bombas, te salían en 9 bombas. No tenías 10, ni 11, ni 12, ni 3, solamente tenías 9 bombas en el límite. En la versión del arcade, Super Bomberman tenía, por decirlo así, un límite de 15 bombas. Sí, 15 bombas, chicos. Nadie ha visto eso en la vida. Pero bueno, Bomberman fue un éxito muy grande en la compañía Hudson Soft, por eso los fans querían que se integrara al Super Smash Bros. Brawl, y al Super Smash Bros. de la Wii U, con 3DS, pero nunca fue disponible. Con la votación que les dije, fue imposible. Pero bueno, chicos, me despido. Ojalá les haya gustado esta pequeña introducción de Bomberman. Los veo en el capítulo 4, para la siguiente temporada. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!